¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo Demogán. Hoy 25 de octubre las lluvias están copando casi todos los titulares debido al aviso amarillo que se ha producido por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Desde ayer se están sufriendo fuertes precipitaciones en todas las islas de Canarias y sobre todo Gran Canaria se había visto afectada desde esta madrugada por una tormenta que ha dejado más de mil rayos, en total mil 328 rayos sobre las islas y la zona marítima que las circunda. Según ha anunciado la propia Agencia Estatal de Meteorología, de acuerdo con este radar de la AMED en Canarias, esa es la cifra de rayos registrada en el archipiélago desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana de este mismo jueves día en el que las cuatro islas están en aviso amarillo por lluvias, tanto Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. La lluvia además ha tomado con fuerza la isla de Gran Canaria desde la pasada noche de este miércoles. Ha habido precipitaciones casi de manera incesante en varios puntos de la isla. Asimismo, la tormenta que desde la tarde de ayer afecta al archipiélago ha descargado esta madrugada más de mil rayos y se espera que todavía continúe esta situación a lo largo de esta jornada y seguramente casi a finalizar la semana. Y por esta situación los trabajos en la Gran Canaria 1 se han suspendido por parte de la Consejería de Obras Públicas que ha hecho este anuncio a lo largo de la mañana para asegurar que se ha vuelto a abrir al tráfico en esta vía principal del sur de Gran Canaria. Las fuertes lluvias y condiciones meteorológicas han afectado a estos trabajos y se ha producido el cierre por parte de la propia Consejería de Obras Públicas del Cabildo ya que el municipio se encuentra en situación de alerta por lluvias y tormentas. Desde la dirección del Plan Insular Territorial de Protección Civil de la isla han declarado la situación de prealerta por lluvias y tormentas a partir de las 10 de la noche del miércoles y vista la predicción de la EMED y en aplicación de esta situación también se ha extendido a lo largo de toda esta jornada. Es necesario cumplir con la prohibición de abarcar en cauces y zonas de barrancos. También se recomienda revisar azoteas, desagües y objetos que puedan ser arrastrados por el agua y el viento. Así que recuerden no aparcar en zonas de peligro como cauces o barrancos. Continuamos con más titulares. Ayer jornada histórica para Canarias debido a la aprobación por parte del Senado del Estatuto de Autonomía de Canarias. Una jornada en la cual en el propio Senado se aprobaba la desvinculación del régimen económico y fiscal de la financiación autonómica y también se modificaba a partir de ahora el sistema electoral que entrará en vigor en los próximos días una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado. De hecho, y de manera preparatoria, este encuentro clavijo ha estado presente en la tribuna del Senado durante el debate junto a sus consejeros y una delegación canaria de sindicatos y empresarios. Han mantenido así una reunión en la Cámara Alta con la ministra de Política Territorial, Michelle Batelec, y la aprobación de ambas reformas entrará en vigor de forma inmediata una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado que tiene lugar 24 horas antes de que el presidente canario Fernando Clavijo se reúna por primera vez en la Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Y más noticias importantes. En el Ayuntamiento de Mogán se celebraba hoy una sesión ordinaria del Pleno a partir de las 5 de la tarde entre los asuntos recogidos el aparcamiento de Arguineguín, cuyo proyecto presenta ciertas deficiencias que van a ser corregidas por la propia Corporación Municipal. El aparcamiento sufrirá cambios en la redacción del proyecto para reforzar la seguridad de los edificios colindantes. Una actuación que ha sido aprobada en este Pleno, contemplada la sustitución de los mureos de contención por la ejecución de micropilotes para garantizar la firmeza, un estudio geotécnico complementario al existente en el proyecto realizado por la entidad adjudicataria de la obra que ha arrojado como resultado la inestabilidad del suelo colindante y por ello es necesaria la instalación de este sistema. Según ha informado la propia Corporación Municipal que además ofrecerá una partida presupuestaria para poder subsanar estos errores, según ha informado la propia alcaldesa. Unalia Bueno que además ha garantizado que esto no retrasará el proyecto. Una modificación que se va a ver en relación al proyecto porque una vez iniciadas las obras se han detectado una serie de deficiencias que no contemplaba el proyecto, a lo cual también hemos hecho mención a que vamos a exigir responsabilidades al proyectista, como por ejemplo el desvío de dos tubos donde las aguas pluviales canalizan todas las aguas pluviales de la loma de Pino Seco y está en medio de la parcela y hay que desviarlo. O líneas de media tensión y baja tensión que no estaban contempladas en el proyecto, o lo principal de todo esto que nos lleva a esta modificación es el sistema de seguridad de las viviendas y edificios públicos que en el actual proyecto no nos da seguridad 100% de garantizar la seguridad de esas viviendas, de esos inmuebles y por tanto tenemos que asegurar de todas todas con ese modificado la seguridad de esas viviendas garantizando la integridad física de las personas, de sus inmuebles y de los edificios públicos. Y ayer también en las casas consistoriales, material nuevo para los cuerpos de seguridad de Mogán, así una reunión mantenida con el gobierno de Canarias mediante el responsable del área de formación de la Dirección General de Seguridad y Emergencias Tomás Suárez y también a la cual asistió el propio concejal de seguridad ciudadana, Mensei Navarro, también con los participantes de la policía local y de protección civil del municipio que vieron cómo les entregaban el nuevo material que se encuentra además disponible un maletín equipado con oxigenoterapia otorgado por protección civil. Este permite tratar la insuficiencia respiratoria por ejemplo en rescate de montañas senderistas o a las personas que puedan acusar esta problemática. Por su parte también el equipamiento policial consta de desfibriladores portátiles, terminales tetra, drogotes para la localización de sustancias no permitidas, así como un etilómetro evidencial para la detección de personas que hayan ingestado alcohol al volante. El objetivo del gobierno que es el fortalecimiento del sistema de seguridad y emergencia que tenemos en este archipiélago, uno de los objetivos es fomentar la cultura preventiva y para ello hay que dotar dentro de las posibilidades económicas de la Dirección General, dotar de medios a los ayuntamientos. En este caso hemos visitado a Mogán, donde le hemos hecho entrega de material tanto para la agrupación de protección civil, con una mochila de oxígeno o terapia, pues dada la orografía del municipio se presta a ello y así por lo menos tienen ese equipamiento. Y luego también equipamiento policial, un drogotés y un etilómetro, son aparatos de medida de consumo de sustancias prohibidas y de alcohol en sangre, también como medida y como apoyo a las labores que realiza la policía local. Es una de las reivindicaciones que venimos ya pidiendo desde hace algún tiempo y con el trabajo y con el sacrificio que nos cuesta solicitar a distintos estamentos del gobierno de Canarias y a través de la Consejería de Seguridad y Jefatura de la Policía Local, distintos materiales que nos viene como el anillo al dedo, o así como agua de mayo, todo perfectamente. Un drogotés y un alcootés también y un desfibrilador, una cosa muy esencial para el trabajo de nuestro día a día. Agradecerle a la Dirección General de Seguridad y Emergencias por esta aportación y que no se olvide de nosotros que estamos lejos solicitándole más materiales en los próximos tiempos venideros. Por parte de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, nuestra directora estuvo presente en nuestro municipio, donde hicimos un pequeño resumen de las estadísticas de servicios preventivos y de emergencias que estamos el día a día en nuestra ocupación, donde recibimos un maletín de osis no terapia, donde las estadísticas de servicios de senderistas en nuestro municipio es bastante alto, sobre todo que comenzamos ahora mismo lo que es la temporada y nos han hecho entrega de dicho material, agradeciendo a la Dirección General de Seguridad y Emergencias la entrega de estos medios. Y como hemos venido informando a lo largo de estas noticias, ya saben, esas lluvias que se están produciendo en el archipiélago, además de manera contundente, así que vamos a consultar la previsión meteorológica para saber si esos avisos amarillos continuarán para la jornada de mañana. En La Palma y El Hierro, intervalos nubosos predominando los cielos nubosos por la tarde con probabilidad de chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de tormentas al final del día. En el resto, intervalos nubosos con nubosidad de evolución por la tarde cuando son probables precipitaciones, en general débiles temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en horas centrales en Gran Canaria por nubosidad de evolución cuando son probables precipitaciones, en general débiles principalmente en zonas de interior, temperaturas con pocos cambios y el aviso máximo de lluvia será amarillo. La misma situación en el municipio de Mogán. Este próximo 26 de octubre, temperaturas mínimas de 17 grados, máximas de 25, los cielos nubosos y los chubascos serán persistentes a lo largo de toda la jornada. Hasta aquí las noticias, ya saben, nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con todas las novedades también muy pendientes de esta lluvia que está cayendo con intensidad en el archipiélago y por supuesto con toda la actualidad de Canarias. Hasta entonces, que pasen muy buena noche, disfruten de la programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!